¡No atenten contra la salud! ¡No atenten contra la salud! Ha habido un anuncio macabro para nosotros de que va a haber un paro de los trabajadores en salud en la maternidad. Creo que la maternidad no puede tener un atentado de esta naturaleza. Estos trabajadores han jurado salvar la vida de nuestros seres queridos, de nuestras mujeres, y no pueden hacer ningún tipo de paro. Lo que así nosotros le brindamos todos nuestros espaldos, lo reconocemos y apoyamos las reivindicaciones justas de los trabajadores pero tienen que hacerlo donde corresponda, en el Ministerio de Trabajo, en los juzgados o ante cualquier autoridad. Ahí sí lo respaldamos, pero les pedimos a los hermanos trabajadores de salud en la maternidad no atentar contra la vida del binomio madre-niño, que es lo más sagrado, y consideramos que ningún ciudadano va a permitir este tipo de atentado. En el caso de hacerlo, anunciamos que como control social nosotros vamos a iniciar un proceso penal ante el Ministerio Público por atentado a la salud y a la vida de las mujeres embarazadas. Ayer nomás hubo una marcha no a la violencia contra la mujer y esta tendría que ser catalogada una terrible violencia contra la vida de las mujeres, especialmente de las mujeres embarazadas. ¡No al paro, sí a la salud! ¡No al paro, sí a la salud! ¡No al paro, sí a la salud!